Por el camino voy, llorando mi dolor Sin esperanza hay que volver Por el camino voy, llorando mi dolor Sin esperanza hay que volver Por donde vaya en ti, pensando yo estaré Por donde vaya en ti, pensando yo estaré Porque solo tu amor me hará volver a ti Villareñita es mi querer Porque solo tu amor me hará volver a ti Villareñita es mi querer Por donde vaya en ti, pensando yo estaré Porque solo tu amor me hará volver a ti Villareñita es mi querer Por donde vaya en ti Gracias por ver el video